Es con el grito de los ardieros que nos damos cuenta de su llegada. Vienen desde muy lejos, caminando bajo el sol y tirando tras ellos una mula cargada de muchas ilusiones. Vienen desde distintos lugares del departamento con sus cosechas para vender en los pueblos donde llegan. Lugares donde consiguen bastantes amigos. Allí llegan cargados de esperanzas y sueños. De trabajo que durante toda la semana han ido cosechando en sus parcelas para ofrecérselas a los habitantes de las regiones que visitan. Llegan a las cantinas de los pueblos para descansar y tomarse un aguardiente. Mientras cuentan las historias ocurridas durante sus trayectos. Ambientadas en canciones muy típicas de la región del Valle de Aburrao. Son comunicadores de esperanza, pero sobre todo de trabajo diario bajo el sol. Con la piel curtida y tosca de su labor cotidiana que es el campo. Son personas que muestran y nos enseñan la fuerza de la vida, del ser humano, de las ganas de vivir y sobre todo de lo pujante que son los antioqueños. Ellos son esperanza de paz. Quienes durante una semana vienen caminando desde todos los pueblos de Antioquia. Para darnos una lección de paz y lucha. Lucha por la vida y por los sueños. Varios días de camino que para muchos es sacrificio. Ellos nos muestran el coraje de ser humano. Para muchos ha sido contar una historia que viene de muchos años atrás. Es enseñar cómo se ha forjado una cultura. La cual ha empezado por ellos. Arriero y Mula. Ya no mueve Mula, levantamos lo que sea. ¿Ya no, Felipe? Sí, aclaramos. Se acaban primero los carros y se acaban las mulas. Personas capaces de atravesar cualquier tipo de recorrido sin pronunciar quejido alguno. Ente brava y agraciada con un espíritu que les concedió el don de trabajar lo que hoy ya muchos no quieren. El campo. Alcanza el día para caminar todo el día. Nosotros trabajamos todavía. Se pueden seguir un poquito avanzados. Pero gracias a Dios cumplimos. Gracias a Dios cumplimos lo que queríamos. Esta es la paz. Este año llegó a Medellín una caravana de 276 arrieros y 560 mulas. Un recorrido donde tuvieron que sufrir las condiciones meteorológicas, geográficas y físicas más duras. Todo para traer un mensaje a la vida y por la vida, gracias a la tercera versión promovida por la gobernación de Antioquia, bajo el lema Arrieros Somos Forjadores de Vida. Esta caravana terminó en la Plaza Mayorista de Medellín, lugar que reunió a todos los arrieros llegados desde los rincones de la región paisa.